¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien? Ah, estoy ahí, si no soy ella. Os voy a contar una historia muy bonita que he leído. Trata de nuestras vidas y un tren. Veréis, la vida es como un viaje en tren, con sus estaciones, sus cambios de vías, sus accidentes. Al nacer nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que viajarán siempre a nuestro lado, pero en alguna estación ellos se bajarán dejándonos solos en el viaje. De la misma forma se subirán otras personas que serán significativas para nosotros, nuestros hermanos, amigos, hijos y hasta el amor de nuestra vida. Muchos bajarán del tren y dejarán un vacío permanente. Otros pasarán tan desapercibidos que ni nos daremos cuenta que dejaron sus asientos. Este viaje estará lleno de alegrías, tristeza, fantasías, esperas y despedidas. El éxito del viaje consiste en tener una buena relación con todos los pasajeros y en dar lo mejor de nosotros. El gran misterio para todos es que no sabemos en qué estación nos bajaremos. Por eso debemos vivir de la mejor manera, amar, perdonar y ofrecer lo mejor de nosotros. Así, cuando llegue el momento de dejar el tren y nuestro asiento quede vacío, dejaremos bonitos recuerdos a los que continúen viajando en este tren de la vida. Os deseo que vuestro viaje en tren para este año sea mejor cada día, cosechando éxitos y dando mucho amor. ¡Ah! Y os doy las gracias por ser pasajeros de mi tren. ¡Feliz 2015 a todos!